0.25, ¿a cuál pertenece? A ver, ¿será racional? Sí, ¿verdad? Porque en los racionales vemos que están fracciones y decimales también, entonces sí. Y racional en cambio no, porque en él están las raíces inexactas, también estos números. Tampoco es natural ni entero, porque en ellos no se observa parte decimal. Y listo. ¡Gracias!